El presidente estadounidense Barack Obama llegó a Panamá el jueves para la séptima cumbre de líderes de las Américas, en la cual podría tener una esperada reunión cara a cara con su par de Cuba, Raúl Castro. Minutos antes de que el presidente Obama llegara a Panamá, el Departamento de Estado recomendó a la Casa Blanca que Cuba sea retirada de su lista de países que patrocinan el terrorismo. De esa manera, los dos países podrán avanzar hacia el restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas, con la reapertura de las embajadas en Washington y La Habana.